Quiero redimir tu pena Más simple Quiero concluir tu persignación Voy a encontrar tu lado de un nivel Voy a perseguir tu fascinación No lo ves No lo ves Es tu fascinación En la noche mientras bailarás al amanecer Y en la noche mientras apagando mis diseños Quiero consumir tus malos instintos Quiero ver sufrir tu lado más limpio No lo ves No lo ves No lo ves Es tu fascinación Y en la noche mientras bailarás al amanecer En la noche mientras bailarás al amanecer Y en la noche mientras bailarás al amanecer No lo ves 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 Esta vez No ha sido fácil Esta vez No ha sido fácil No lo ves No lo ves No lo ves No lo ves Gracias por ver el video Gracias por ver el video